No es cierto, las declaraciones han venido por parte de la Procuradora, no menos cierto es que el magistrado de León, utilizando los organismos del órgano judicial, aclaró que eso se conversó. Así que de una u otra manera hay una comprobación y no se puede establecer que es un bochino. Bueno, se trata de los magistrados Hernández León, el magistrado presidente de la Corte, y los dos magistrados que llevan las investigaciones de delitos contra la administración pública y contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Esto a raíz de las denuncias presentadas por la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, que hace serios señalamientos sobre la intención de bloquear el juicio contra Martinelli. En la solicitud, los creyentes dejan sentado que tienen serias dudas que comprometen la transparencia del caso, por lo cual piden que se intervenga el Poder Judicial y se garantice el debido proceso en el caso que involucra al expresidente Martinelli. ¡Gracias!